Por eso a mí los señores policías me preocupan Porque los congatos en fila y me las chupan Por eso me muevo con la gente que sabe de qué hablo La peña de la granja y del establo Ya que todos decís que soy malo Me largo, yo era tu devoto Sin embargo hay cosas hermosas de mí que aún no sabes Y miles de estrategias y trampas planeables Muérdeme, muérdeme fuerte Porque miro por encima de las nubes para verte Darte suerte a serte, hundir en la lucha Finito, ni te escucho ni me escuchas Por fin he conseguido que me hables Y eso solo ha sido otro nudo en los cables Parece que lo notes, parece que lo explotes Parece que te vas a ir a cagar pegando botes Hay que perdonar Y yo lo hago y me creo que ya está hecho todo Y le acabo de perdonar Es la punta que se alza en la base de un icono Pero eso sin maricones yo también me perdono Porque así lo dijo él Y así lo haré Te trataré con el calor de un cabaret Y así veré si es cierto todo lo que dijo O solo es una puta que quiere que le meta todo el pijo ¿Viste? Fiesta química y Dios ya no existe, Jesucristo Ni estuvo ni vino, todo falso, ni vírgenes No hay nada divino y si existe un Dios Y me estás oyendo ¿A qué juegas, gelipollas? ¿Y por qué me estás jodiendo? Se me cayó el alma y me fui sin recogerlo Y aunque anduve por las nubes ya no pude reconocerlo Lo sé porque nunca volví Y rompí el Megabass Y me rayé el Dolby En el parque un peta Y en el bar un té Tráeme toda la armonía que yo reajunté Si partes Y utilizas malas artes Pero tanta tontería Te hace que te arte Vamos, te llamo Te amo, te lamo Como si fueses un gran, gran gramo Me atas y desatas en un tiempo récord Mueve las cuerdas que soy tu muñeco ¿Ves que el muñequito entreviene a estilo un bulto? Me pides que actúe en sesión Para adultos invierta en los papeles ¿Así es como me quieres? ¿Tú no lo entiendes? Son cosas de mujeres Venganza Eso es lo que me queda Cazador de conejos Se levanta la puta veda Salamanca conexión Barazón está en la costa Hijos de puta Esto es fresco